Es una tarea bastante colosal, digamos, la que se llevó a cabo este año en dictado de todos estos cursos de acreditación para cumplir con las distintas normativas de SENACE. En este caso estamos en la localidad de Arroyito dictando un curso de brucelosis y tuberculosis de acreditación para los médicos veterinarios. Este curso es el tercero que hacemos a lo largo de este año en cuanto a estas dos enfermedades. Hemos estado en Jesús María, en Villa del Rosario y ahora acá. Nosotros nos enteramos en el mes de febrero de este año 2019, que en enero del 2020 se bloquean todas las acreditaciones de todas las enfermedades que estén bajo la órbita de SENACE. No es nuestra actitud de esta comisión actual de tan solo transferir, tomar información y traspasarla. Sino decir, bueno, brindemos nosotros un beneficio más a los matriculados de este sector, que es el sector de grandes animales, y bueno, pongámonos en campaña. Para hacer estos cursos, obviamente, fue una gestión ardua que se llevó a cabo con la doctora Celia Ruberto, quien es la tesorera de nuestro colegio, a la vez la coordinadora de todos estos cursos, en donde junto a Celia y utilizando la buena predisposición del SENASA, de uno de los jefes regionales que tiene la provincia de Córdoba, que es Alejandro Boati, pudimos llegar hasta Buenos Aires para hacer estas gestiones, para lograr que el colegio pueda dictar estos cursos de acreditación, y para eso sumamos a la Universidad de Villa María. Cuando nos enteramos en febrero, podíamos optar por simplemente informar a nuestro matriculado, que se dedican a grandes animales, que iban a tener que cumplimentar con esa normativa de SENASA. La intención de estos cursos fue llevar a cabo la demanda que teníamos de los matriculados. Los matriculados de la provincia de Córdoba necesitaban realizar estos cursos, entonces nos pusimos a la expectativa, a las iniciativas, a la información, de ver cómo podemos unirnos al SENASA para llevar a cabo esto, y a través de la Universidad Nacional de Villa María. Por eso nos pusimos en contacto con el SENASA. Las capacitaciones, o sea, son acreditaciones, las cuales duran tres años, vencido el plazo, hay que renovarlas, tiene un año para renovarlas. Este año se empezó con el tema de las reacreditaciones, las cuales hay reacreditaciones virtuales, y ahí reacreditaciones también las pueden hacer presencial, como en el caso de este curso. En este curso participan veterinarios recién recibidos, y veterinarios con mucha experiencia, de muchos años recibidos, y es, digamos, una forma de brindar la normativa nueva, y aunar un poco los criterios para trabajar, digamos. De esta manera pudimos actualizar toda la información hacia los matriculados. Yo digo que, bueno, a veces los colegas a donde recurren es al colegio, es el primer lugar donde van a buscar la información, por lo tanto nosotros nos tenemos que adelantar a esa información, gracias a que tenemos un muy buen contacto junto con Alejandro Boati de SENASA, por ahí tenemos la información más diaria, la podemos bajar a nuestros administrativos, y si no, nuestros teléfonos están disponibles para que los colegas que necesitan o tienen que evacuar sus inquietudes, lo puedan solucionar en el menor tiempo posible. Lo más importante acá es, primero, un repaso general, conceptos básicos, una actualización, una actualización de algunos, debido a las innovaciones tecnológicas que ocurren a nivel mundial, se plantean nuevos enfoques diagnósticos, en fin, conocer un poquito más, actualizarse sobre todo sobre la epidemiología, el diagnóstico, cómo abordar la problemática de la brucelosis, y marcaban eso en la parte, digamos, teórica. Vamos a trabajar el día sábado junto con todos los alumnos en el taller práctico del curso de tuberculosis bovina. El taller lo vamos a realizar en el campo del señor Bruno, que tiene instalaciones tanto de rodeo de cría como de engordia corral, situado acá en Arroyito. Vamos a trabajar en grupos de patrullas de 6, 7 alumnos, donde el doctor Abdala va a dar una capacitación personalizada para cada uno de ellos. Se va a hacer una práctica de la tuberculinización, tanto como el pliegue anocaudal, como la de la prueba cervical, que son técnicas que se pueden utilizar para el diagnóstico de tuberculosis. Me parece fundamental que el colegio brinde estas herramientas en conjunto con CENASA y la Universidad de Villa María, que es de donde yo me recibí, así que es un orgullo para mí estar en este curso. Me parece fundamental el hecho de compartir las experiencias que tienen otros veterinarios, que acá hay muchos con un montón de experiencias, que eso suma y es lo más importante para mí. Esto es una herramienta que es fundamental y el hecho también de hacerse conocido y que en la zona también haya más veterinarios acreditados, eso es una herramienta de trabajo segura. Sería muy egoísta pensar que uno sabe todo. Hoy en día la investigación está continuamente, las personas aprenden más, hay nuevos proyectos, nuevos artículos y nueva investigación. Yo que el curso lo hice hace muchos años, a pesar que leo continuamente artículos nuevos, siempre hay otro colega o disertante que está más específicamente, como en el caso del doctor Bonito, que está en la parte de investigación y laboratorio, que nos muestran nuevos conceptos, o conceptos muy actualizados de hace muy poco tiempo, cosas que se descubrieron nuevas, que nos ayudan en nuestro trabajo diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!